José Luis es el siguiente eliminado de los 50 Pues bueno chicos en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Se puede ver como José Luis es el siguiente eliminado de los 50 Lastimosamente en el mismo avance nos muestran a Leida Literalmente como sigue en competencia Así que pues que nos den los spoilers pues ya no significa mucho En esa oportunidad podemos ver como obviamente Pues si José Luis reaccionó de esta manera Diciendo obviamente y claramente la situación por la que están viviendo Por la que se están sintiendo y por la que va a ser eliminado Ya que pues Sebastián Villalobos jugó con la mayoría de ellos En los avances nos pueden mostrar una competencia donde van a girar mucho Y después de la salida de José Luis Y Hosh, Jenny y Paula Villalobos van a hacer una estrategia muy sucia y barata Para eliminar a los del cuarto jardín Pero que les va a funcionar hasta el final Más a ella, a Paula Villalobos Pasando por eso pues podemos ver la situación por la que estamos viviendo Les digo, todos se van a quedar sorprendidos con esta decisión que han tomado De este reto Otra cosa es que la reacción de Juanse al ser eliminado Fue ver como Juanse literalmente publicó una conversación de Hosh Muy probablemente o de José Luis Donde mostraban diciéndole que Sebastián era la persona más hipócrita y asquerosa del planeta La persona más vil y ruin que podíamos obtener Y dice, es que esto no nada más es un juego, es la vida real Y pues teóricamente su esposa también dijo lo mismo Y así Pero hay que recordar una sola cosa Que en los 50 es un juego donde tienes que ir a eliminar a los otros Y no es lo mismo en la vida real Ya que lastimosamente en la vida real pues no le hable así ya Y aquí le tienes que enseñar a saber Pero al final de cuentas así son las cosas Así que dime tú Curvy también defendió a Juanse Diciéndole hipócrita a Sebastián Diciéndole hipócrita a Sebastián